Gran preocupación hay en Popayán por el aumento de asesinatos en los hogares, esta vez con nuestros jóvenes. Un joven de 13 años fue asesinado por uno de 14 y un hermano asesinó a su familiar. Tales hechos sucedieron uno porque no le devolvía una sudadera y el otro porque estaba ingiriendo licor. El llamado es para los padres de familia para que cuiden a sus hijos y dialoguen con ellos que de la ira, la rabia y las peleas solo quedan asesinatos y jóvenes en la cárcel. Infortunadamente también reivindicar a inicio de este año en el sector del barrio Las Garzas se presenta un hecho de intolerancia, un menor de 14 años asesinó a un niño de 13 años. ¿Por qué? Porque el niño de 13 años le había prestado una sudadera. Se va y le reclama. Este menor de 14 años saca un arma cortopunzante y le causa heridas en su humanidad que le generan el deceso. Este menor de 14 años, desde todas estas circunstancias, se va de la ciudad de Popayán hacia el departamento del Valle. El grupo de infancia y adolescencia de la Policía Nacional, con nuestros fiscales del sistema de responsabilidad para adolescentes, logran que un juez de la República, un juez de control de garantías en esa temática de responsabilidad penal para adolescentes, librara una orden de aprehensión. Es retenido y es llevado a audiencias. Le es impuesto una medida de seguridad porque recordamos es menor de edad y se encuentra retenido de esta forma en cumplimiento a un mandato judicial. Lamentable, pues, indicar un homicidio de esta forma. Le fue imputado el delito de homicidio agravado y pues deberá responder también ante los jueces de la República. Recordamos, a él le asiste la presunción de inocencia. Solo los elementos de materiales probatorios serán las pruebas que se ventilen en la etapa de juicio oral o si él de pronto decide aceptar o allanarse a cargo, o sea, realizar un preacuerdo para que un juez de la República determine su presunta responsabilidad. También tiene que ver un caso de hermanos, o sea, ¿qué ha sucedido? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, una riña aluciniente de la ciudad de Popayán. Se presenta esos hechos de intolerancia asociados con la ingesta de licor. En estas fiestas, pues, una persona se agrede, propina una herida con arma de fuego a otro, le genera su deceso. También se libra la orden de captura. Es imputado por el delito de homicidio agravado porque utilizó adicional un arma de fuego. Se le imputa el delito de porte legal de armas, que técnicamente es fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal. Esta persona no representaba un peligro, pues, extremo. Se le imputó una medida de seguramiento en su lugar de residencia. ¡Gracias!